pues para la fabricación de nuestro volante voy a utilizar seis trocitos de cartón de 67 centímetros por 27 lo primero que hacemos el teléfono que vamos a utilizar este modelo en concreto el nomus el s 30 un teléfono de una batalla muy dura un teléfono especial para golpes antipolvos acuáticos etcétera etcétera en la descripción del vídeo tenéis los enlaces como de costumbre bueno lo ponemos en el centro lo trazamos y marcamos justamente el lugar donde nos interesa que vaya bueno por el volante va a ser muy sencillo muy rápido hacemos así a ojo trazamos de esa forma que estáis viendo no es necesario pararse y trazar lo exactamente a medida lo podemos hacer de una manera muy rápida como estáis viendo y ya está no nos paramos y atrás así quieras bien pero lo siguiente que hacemos eso cogemos tres cartoncitos y los pegamos juntos los otros tres los pegamos igualmente pero no nos juntamos con los tres primeros ahora que tenemos las tres piezas debidamente pegadas y esa igualmente cogemos esta de los altos donde tenemos el trazo y vamos a pasar a cortarla el siguiente paso pues una vez tenemos esto completamente preparado la medida del volante por si os interesa son de 52 centímetros el hueco porque ya habéis visto justamente adaptado al teléfono móvil que nos interesa ese en concreto es el que yo tengo pues hacemos lo siguiente ahora echamos una poquita de cola en la parte de abajo y lo pegamos en esas otras tres piezas que estáis viendo a continuación cuando se seque con el cúste con mucho cuidado de no cortar los dedos cortamos las piezas sobrantes siguiente paso muy sencillo cogemos cinco trozos de seis que preparamos del mismo largo anterior de 67 aproximadamente el ancho no tiene mayor importancia yo le he dado 13 lo doblamos como estáis viendo no hay ni que pegarlo ahora ahí echamos una poquita de cola caliente y ahí igualmente ahora cogemos otra pieza la ponemos por lo alto para que sujete de una forma como estáis viendo simplemente eso pues voy a prepararlo bueno pues lo que sigue es muy sencillo preparamos un palito en este caso hacemos un agujerito el palo de una escoba de una fregona o cualquier cosa que nos pueda servir vemos la profundidad que hay hacemos otro agujerito en la parte que estáis viendo y lo cortamos de largo ahora lo sacamos y le echamos un poquito de cola a continuación nos descargamos en nuestro móvil el juego que estáis viendo bueno amigos pues aquí termina nuestro vídeo espero que os haya gustado dale like y lo dicho nos vemos en un próximo tutorial un saludo a todos y hasta la próxima no